Jesucristo Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Miro al cielo y veo esa nube blanca que está pasando Miro a la tierra y veo una multitud que va caminando Como esa nube blanca esta gente no sabe dónde va Quien le podrá indicar el camino siempre es el Salvador Jesucristo, Jesucristo Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Toda esa multitud que en el pecho lleva el amor y paz Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Miro la flor que nace en el suelo de aquel que siente amor Miro al cielo y veo que está la fe en el Salvador Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, Jesucristo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!